Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les voy a enseñar a buggear el portal y que de esta forma puedan obtener un cuadrado únicamente del portal como lo que están viendo por aquí en la parte de atrás en donde básicamente nosotros por aquí vamos a poder quebrar todos estos bloques de aquí únicamente lo que no vamos a quebrar son los que están sosteniendo el portal porque si llegamos a tocar uno de estos bloques o colocamos un bloque en cualquiera de los lados de este portal automáticamente lo estaríamos rompiendo porque al momento de actualizar cualquiera de estos bloques ya sea este o este otro se actualizará este también y por ende desaparecerá por lo que de esta forma no tendríamos ese bloque rayísimo dentro de nuestro mundo y si básicamente lo que hacemos por aquí es intentar buggear el portal y de esta forma destruirlo pero no de completo sino que únicamente dejamos un bloquecito por aquí ahora bien realmente para obtener este portal bogeado no es tan complicado como ustedes creen ya que básicamente lo único que vamos a necesitar es armar nuestro portal y a su vez vamos a necesitar tanto tener por aquí un potzol y asimismo también un champiñón rojo y obviamente polvo de hueso entonces una vez que tengamos esto lo importante antes de comenzar con el bug es que para generar justamente esto vamos a tener que construir el portal en una cierta dirección entonces para lograr esto y saber a qué dirección ya sea norte, sur, este o oeste debemos de armar este portal lo que vamos a hacer es utilizar dos métodos distintos por ejemplo por aquí podemos colocar un potzol y encima de él colocamos un girasol y como están viendo el girasol siempre apunta hacia esa dirección entonces nosotros lo que vamos a hacer en este caso si ocupamos el girasol es colocar en la parte izquierda mirando hacia el frente como ven en esta parte un bloque de obsidiana en esta zona a su vez otro método que tenemos es haciendo uso de un bloque de ladrillo de piedra que vendría a ser estos típicos ya que si colocamos uno de estos bloques como ven tendríamos esta línea de aquí y a su vez otra línea apuntando hacia esta dirección entonces gracias a esta línea de aquí sabemos que hacia esa dirección que apunta esa parte debemos construir nuestro portal entonces subimos un bloque de obsidiana a su vez construimos otros cuatro hacia la izquierda y también colocamos ya que estamos un bloque de potzol ahora bien por esta zona de aquí vamos a armar nuestro portal así que armamos el típico portal de toda la vida por aquí lo encendemos y ahora sí lo que vamos a tener que hacer es colocar un champiñón por aquí en nuestro bloque de potzol y con polvo de hueso le vamos a dar candela hasta hacerlo crecer y si nos sale a la primera bien como están viendo hemos quebrado el portal y por aquí ya se nos ha buqueado pero hay veces que al momento de hacer crecer este champiñón de aquí rojo estaría creciendo más de lo debido porque tienen distintas alturas y por ende hay veces que no nos funciona y hay veces que sí en caso de que crezca este champiñón un poco más arriba del portal lo único que tienen que hacer es quebrar este champiñón por completo y una vez que lo hayan quebrado por completo deben hacer exactamente lo mismo básicamente colocan de nueva cuenta un champiñón y lo hacen volver a crecer hasta que puedan lograr este bug de aquí en este caso que lo logremos ya podemos romper toda la parte sobrante que vendría a ser esto de aquí así que lo quebramos por acá ahora bien una vez que hayamos quitado todo lo que nos sobra por aquí ya tendríamos nuestro portal buggeado para sorprender a nuestros amigos pero lo malo como le dije antes no podemos actualizar ninguno de estos bloques que tiene en su alrededor ya que si lo hacemos como hemos visto al comienzo del video estaríamos actualizando este bloque del portal y lo estaríamos eliminando junto con ello así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado un montón este video ya que de esta manera muy sencilla usando un champiñón rojo podemos buggear nuestro portal en esta versión que seguramente, muy probable, que los de Mojang para la próxima versión ya lo estén corrigiendo eso seguramente pero bueno, mientras que esté activo podríamos conseguir dentro de nuestros mundos estos portales buggeados que si lo hacen bien podríamos llegar a obtener el que teníamos antes que bueno, lo he roto pero bueno, si hacemos bien podríamos llegar a dejar únicamente estos dos bloques de aquí y de este modo tendríamos un mini portal en nuestro mundo de supervivencia que la verdad que queda súper guapo para demostrarlo a nuestros amigos así que bien, esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado un montón si es así pegarle un buen like que siempre se agradece y nos estaremos viendo hasta una próxima semilla gran cara de la semana o gameplay chao chao adiós